Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Pinchando por allá abajo un botoncito que dice suscribirte Hoy les traigo un video que me lo han pedido mucho, 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 mucho Y es el tag de 50 cosas sobre mí Así me pueden conocer un poquito mejor Soy cubana Me cuesta mucho levantarme temprano Sí me he hecho cirugías plásticas Me gusta echarle mucha, mucha, mucha sal a la comida No señorita, usted no puede echarle más sal a la comida La sal es dañina Cuando le servimos la comida ya tiene su sal La hemos visto que agarra su botecito más sal Y eso es perjudicial para su salud Uso este vuelo desde los 8 años Y este mismo espejuelo lo he tenido ya 4 veces Cuando no es que mi papá se sentó arriba y me le rompí una pata Cuando no los perdí una vez en República Dominicana Pero los encontré gracias a Dios y también sin una pata Y cuando no es porque me lo robaron Me gustan mucho estos espejuelos y a pesar de que los he tenido 4 veces Esta ya no la voy a poder tener más Porque la armadura no la hacen más y miren ya como está rotica Pero no importa, son mis espejuelos favoritos y se van a quedar conmigo por los siglos de los siglos Cuando estoy estresada me gusta armar legos Pero no legos chiquiticos, no Yo armo grandote, grandote así como este Este es el castillo de Disney Y lo más bonito que tiene es esto Miren por aquí abajo Aquí es como dando ilusión a Cenicienta Aquí a la Bella y la Bestia Aquí a la Princesa Aurora Que es la princesa de la Bella Durmiente Y aquí tenemos a Aladino Representando un poquito a Aladino Que se puede ver la lamparita y la alfombra Tengo que armarlo otra vez porque se está cayendo un poquito Le tengo miedo a las cucarachas Soy dentista En mi casa hay fantasmas, hay muchos fantasmas Por ejemplo, llaman de noche a las 2 de la mañana por teléfono Tocan a la puerta del cuarto de mami y papi Ellos abren la puerta y no hay nadie Yo estoy comiendo y se me caga un arete Yo me acuesto con ropa y amanezco en cueras Cosas raras Colecciono cofres Acá en el país que voy o acá de venda importante Siempre me gusta comprar un cofrecito Miren este que bonito, en forma de huevito Lo compré en Suecia Miren este que bonito con su formita de gato Se abre así A mí me recuerda a la gatica de los aristogatos Si les gustaría ver un videíto donde les muestro mis top 10 Déjenmelo dicho en los comentarios Todos quieren, todos quieren ser un gato así Cuando me pasa algo malo La ropa que llevo puesta ese día no la uso jamás No importa lo que haya costado Eso yo no me lo vuelvo a poner ni mapa Tenis, tacones, vestidos, pantalón, unos aretes Todo lo que yo llevaba puesta ese día pasa directamente a los videos No lo utilizo jamás Estuve en el coro de Julio Iglesias ¿Qué es a ti Iglesias? ¿Qué tú estás hablando? ¡Muchas y el chismoso no puede ser sordo! ¡Julio Iglesias! ¡Qué Iglesias ni Iglesias! Me encanta tirarme fotos Pero antes no había Dios que me hiciera a mí tomarme una foto Tengo el mismo grupo de amigas desde que tengo 12 años No como carne de cerdo Una vez cuando era muy chiquitica me perdí en Disney Y tenía toda la policía de Disney atrás de mí A mi mamá, a mi papá, a mi abuela Entonces yo me monté en el ride Cuando yo salí del ride yo no la vi Y entonces yo empecé a caminar a buscarla ¡Ay Dios mío! Fue un momento muy estresante Pero cuando me encontraron me regalaron un súper súper muñeco gigante Y le dije a mi mamá Bueno me voy a volver a perder Cuento que a mí me encanta hacerme tubi Aunque a Pushi no le gusta porque dice que le mata las pasiones Pero a mí me gusta porque me mantiene el cabello En Cuba le dicen torniquete Qué cosa más rara decir torniquete es un término médico Esto te hace rápido Usted coge una pinza por aquí Otra pinza por acá Esto me lo enseñó a hacer mi amiga Jessica Sigue peinando Se pone otra pinza Después tienes que buscar con qué aguantártelo Para que no tengas que dormir con las pinzas Bonito esto no es Pero funciona y mantiene mucho el cabello Te pones esto así Búscate siempre una que tenga estas cositas grandes Para que pueda sacar la pinza por ahí Deja dicho en tu país cómo le dicen a esto Yo le llamo tubi y en Cuba torniquete Mi mamá es mi mejor amiga No tomo alcohol Me hago mi cabello dos veces a la semana Pero yo soy súper súper quisquillosa Mi peluquera ha tenido que venir a las 12 de la noche En vísperas del día de la candelaria A cortarme el cabello Soy cantada con Pushi Soy muy 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 creativa e inventora Y en mi casa me dicen de cariño inventí Mi país favorito es Inglaterra Estoy perdida en la tecnología Soy muy organizada ¿Qué dijo? Yo pongo la ropa en el centro de la ropa sucia Y la ropa para la bandería en el centro de la bandería Yo también tengo dos esto Uno para la bandería y uno pero ¿Y el piso? Esto que es el piso yo lo acumulo Pues YouTube para que sepa que es bien regada Yo lo pongo en el piso Pero al final del día yo lo recopio y lo compro ¿En qué momento si yo subo toda hora del día en el cuarto y tengo el piso? Eso es lo que es verdad Tú no subes a todas horas y soy muy encantada No puedes subir a todas horas Y yo creo que yo tengo la colección más grande de Louis Vuitton en Miami Eso creo Yo me creo una princesa No soy buena conductora Pero nunca, nunca, nunca he tenido un choque, un accidente, nada de nada Tengo casa en México, en Cuba, en República Americana, en España Tengo cuatro casas en Miami Casa en Nueva York y casa en Haworthy Amo la playa y el sol más que el invierno y la nieve A mí lo que me gusta es estar en bikini Trabajo 10 horas al día Y los sábados también Les tengo mucho pánico, terror, misterio a los elevadores Como autoestima, dos Rolls, dos pelis, un Mercedes, un Cadillac, un MW Ay, son muchas, ya se me olvidó Estudié odontología o estomatología o dentista en la República Dominicana No me gusta estar de casa Me gusta mucho leer y soy capaz de pasarme una semana entera pegar, pegar libros Con tal de terminar ese culebrón Mi primer beso se lo dio un muchacho que no me sabía el nombre Pero miren cómo pasó Estábamos en una discoteca, mis primas y yo ¡Wiii! Bailando, no sé qué Y de momento un muchacho me dio un beso Y yo me quedé así ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y voy corriendo para donde está mi prima y le digo Mira, ¿a quién me dio un beso? Y mi prima me dijo ¿Y cómo se llama? Le dije, ay, yo no sé Entonces tuve que ir caminando a cruzar la discoteca otra vez Y ir hasta donde estaba, le toca ponerlo y le digo Mira cómo tú te llamas Mi papi es médico y mi mami es ingeniero Me encanta bucear y tengo mi licencia de buceo Me enamoré por primera vez a los 10 años de mi mejor amiga Me encanta bordar en cruces y me enseñó mi vecina Mayra Me gustaría mucho, mucho, mucho adoptar un bebé También tener los míos Pero adoptar sería como que Me gusta ver muñequitos Me encanta conocer nuevos países y tener nuevas aventuras Últimamente me gustan más los tenis que los tacones Amo las pastas y la comida italiana Pizza, calzones, todo eso me encanta Siempre tenemos muchas flores en la casa Pero mi favorita es la margarita o Daisy Soy muy quisquillosa cuando maneja Puchi Es que Puchi maneja malo No me gusta fregar Pero sí cocinar Tengo tres perritos Que si aún no has visto el tac de las mascotas Te los voy a dejar por aquí Para que los veas y los conozcas Tanto a ellos como a mis pajaritos Es una niña maquillada con la familia Ella tiene un gran pero un gran corazón De cualquier país que vamos Ella va a barrio pobre A regalarle cosas a los niños Y eso a mí me da miedo Camila por Dios mío Camila Camila que te va a pasar algo Ella se me ha ido sola Sin yo enterarme Al ver a los niños pobres en cualquier barrio En varios países lo ha hecho Ay no, es que voy a lograr A pesar de haber nacido en una cura bastante privilegiada Siempre me ha gustado brindarle algo de lo que tengo a los demás He estado en más de seis viajes de misión Donde le voy a colocar un poquitico de foto para que vean lo que hago Les cepillo los dientes a los niños pobres Los cargo, juego con ellos Los juro Porque son niños menos afortunados que yo Y no solamente en el ámbito económico También cuando nos hablamos de amor De cariño Le falta mucho amor y mucho cariño Y hay mucha gente en el mundo que no lo ve Pero lo que más hace falta en el mundo es amor Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho este videíto Y así me pudieron conocer mejor Así que ahora sí, a suscribirse Déjenme en los comentarios Cualquier cosita más que quieran saber Y colorín colorado El mundo de Camila por hoy se ha acabado Mua